6 películas que fracasaron en 2016 Que una película sea considerada un éxito o un fracaso se mide por la cantidad que recaude en la taquillera durante el tiempo que se encuentra en el cine. Si este monte es inferior o pasa por poco a la inversión hecha para el rodaje, es tomado en cuenta como un completo fracaso. A continuación, te damos una lista de los 6 largometrajes que en 2016 no fueron lo que se esperaba. Ben Hur Lo que se buscó en este film fue igualar a la primera versión rodada en 1959, que obtuvo 11 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Pero en esta edición la respuesta no fue igual. Los productores gastaron 110 millones para hacerla y recaudaron 94 millones de dólares. Por ello, la historia sobre la antigua Roma tiene el puesto número 1 en nuestro conteo. Mi buen amigo gigante A pesar de ser dirigida por el afamado Steven Spielberg, no fue una garantía para que tuviera éxito. Esta película, basada en un libro del mismo nombre, cuenta una fantástica y atractiva historia. A pesar de los efectos y la musicalización que costaron 178 millones de dólares, no tuvo la receptividad esperada y solo recaudó 140 millones de dólares. Dioses de Egipto Esta película de acción tuvo un costo de 150 millones de dólares y solo pudo obtener de las taquillas 140 millones de dólares. No sabemos si por actuación o dirección, pero fue postulando los premios RACI con 5 nominaciones entre las que destacaron Peor Película y Directo. El Cazador y la Reina del Hielo La belleza y actuación de Charlie Theron no fueron suficientes para cotibrar a los espectadores. Esta película tuvo un costo de 165 millones de dólares y recaudó 115 millones de dólares. A pesar de sus innumerables efectos especiales y vestuario, su historia no llamó la atención de los cinéfilos como lo hizo su antecesora Blanca Niels. Aliados Ambientada en los años 40 y con Brad Pitt como protagonista, la película cuenta una historia de amor que se complica debido a las profesiones de los actores principales. Este film no logró ni siquiera sobrepasar el costo de la realización, ya que para rodarla se gastaron 85 millones de dólares y solo obtuvo en entradas 80 millones de dólares. Horas contadas Este ha sido uno de los largometrajes que ha tenido el menor éxito financiero, debido a que poder lograrla se invirtieron 80 millones de dólares y solo se recaudaron 52 millones de dólares, a pesar de ser una historia basada en hechos reales. No fue contada como se esperaba, por lo que no enamoro a los amantes del cine. Si te gustó el video no olvides dejar tu comentario, me gusta y sobre todo suscribirte y darle a la campanita para que reciba las notificaciones de todos mis videos.